En el marco del décimo cuarto encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo el taller sobre el control de la legalidad de las detenciones en los juicios orales en materia penal. Una cuestión que desde mi punto de vista es muy relevante para el sistema penal acusatorio, pero del cual suele hablarse o debatirse muy poco. Pienso que es incluso un área que todavía está en desarrollo, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel doctrinal. Me refiero al control de la legalidad de la detención. El maestro Carlos Ponce Núñez explicó que dicho control se debe realizar cuando una persona es detenida en flagrancia o bien cuando el Ministerio Público ordenó la detención en un caso urgente. Que son precisamente los supuestos en los cuales la Constitución y la ley establecen la obligación de los jueces y las juezas de control de hacer un control de la legalidad de esa detención para que el juicio pueda continuar. Resaltó que en caso de que se determine que la detención fue ilegal, el juez debe decretar la libertad inmediata de la persona. En este taller se dio a conocer que entre el 40 y el 57% de los procesos penales federales que se registraron entre el año 2020 y 2021, iniciaron con la persona imputada detenida. Es decir, que un juez de control tuvo que verificar si las razones por las que fue privada de la libertad fueron válidas desde el punto de vista constitucional. Poder Informativo, Juan Carlos González.